Mirá, justamente acá Silvia Alcántara, madre contra el Paco, hoy le mostraba las estadísticas nuestras, estadísticas bajo el licenciado Germán Bercovich y el trabajador social Juan Bota, apoyado por psiquiatras y distintas profesionales. Esto fue disertado en el Congreso Nacional de Psicología este año, y nos dicen este año 2018 que 30% de los pacientes son provenientes de Gualeguaychú, o sea, de cada 100 chicos que tenemos nosotros en nuestra comunidad terapéutica, 30 son de Gualeguaychú, 30 son de Concepción del Uruguay y después tenés 2 de Colón, un 2% de Colón, un 2% de Concordia, un 2% de Chajarí, un 2% de Paraná y un 2% de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que si vos haces una lectura de esto, te vas a encontrar con que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay son las ciudades con más problemática que hay de las adicciones. Incluyendo a Concordia y Paraná, creo que estamos nosotros más emproblemados que ellos, incluyendo Gualeguaychú, que tiene la amenaza más grande, que es la cascarilla, ¿no? Que en Concepción del Uruguay no existe, y nos dice que, si ni bien el 30% son de Gualeguaychú, las características de los pacientes promedio es de 29 años de edad. Nos dice, el 57%, porque esta es de la comunidad terapéutica, pero si vos lo asociás, estamos hablando del 30% de Gualeguaychú, o sea que es para Gualeguaychú, ¿va? Dice que el 50% de los chicos de Gualeguaychú consume más de 2 sustancias, el 42% consume más de 3, consume el 42% y dice que el 100% consume cocaína o pasta base, digamos cascarilla, vamos a llamarle el nombre comercial, que por separado o combinados, separado o combinado, una curiosidad, el 56% de los pacientes que consumen pasta base de cocaína provienen de Gualeguaychú, provienen de Gualeguaychú, que cascarilla. Dice, el 28% son mujeres, el 28% son mujeres, el 72% son hombres, pacientes con hijos, el 57%, estamos hablando de Gualeguaychú, el 75% de esos chicos tienen 2 hijos o más, pacientes con causas judiciales de Gualeguaychú, el 50% tiene causas judiciales, robos, temática de estupefacientes, tenencia de estupefacientes o tentativa de homicidio. El 71% no terminó la escuela secundaria incompleta, el 14% la primaria incompleta, y el 15% secundaria incompleta, acá me parece, bueno, el 85% de los pacientes de Gualeguaychú no cuenta con cobertura social, el 85% no cuenta, o sea, que en nuestro caso son becados por Sedronar. Si no estaríamos nosotros, estarían a la deriva de Dios, porque nosotros no cobramos y no Sedronar, tenemos un convenio con la Sedronar que le da una beca para que ellos puedan hacer su tratamiento. Si no, esos chicos hoy están sin cobertura, porque somos los únicos en toda la provincia. ¿Va? Entonces... Las estadísticas son alarmantes, la verdad que se me van poniendo los pelos de punta a medida que me la va leyendo. Ustedes hoy están haciendo una campaña de concientización en Gualeguaychú. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Digamos, ¿la gente acepta que puede llegar a tener este problema en la casa? ¿Se interesa? Y de a poquito se van abriendo los ojos y se están dando cuenta que verdaderamente están teniendo un problema muy grande, están teniendo la amenaza más grande que hoy tiene la sociedad, que es la drogadicción, que es la ciudad más complicada que hay en la provincia, hoy es Gualeguaychú. Entonces, están pidiendo ayuda, eso es una buena estadística, es como que se ve una lucecita que están pidiendo ayuda. Lo que pasa es que nosotros solo no damos abasto, es como que no tenemos más lugar nosotros. Tenemos 10 chicos de Gualeguaychú en lista de espera, tenemos menores que no los podemos asistir porque hay entes que tendrían que avalar la internación de los menores y no lo hacen. Como el Comnaf, por ejemplo, ellos son los que tienen que avalar. Y como bajo la ley Sedronar nos exige que el Comnaf es el que debe garantizar la internación o avalar la internación de los niños y no lo hacen, entonces nosotros no los podemos tener internados y los tuvimos que mandar de vuelta para la casa a los niños, que es donde más hay que apuntar. Por último, ella me decía que veía que el Estado en la ciudad de Gualeguaychú estaba ausente. ¿Ustedes han tenido reuniones con algún funcionario de la municipalidad? ¿Los atendieron? ¿Se interiorizaron? ¿Por qué ustedes estaban presentes en la mañana de hoy acá? Y nosotros ya hoy no avisamos nada que veníamos, sinceramente, porque ya nos hemos cansado de mandar notas, de llamar, de que nos atiendan. Hemos utilizado otros medios de distintos partidos políticos, de distintos lugares para que a ver si pueden hablar al Intendente Municipal para poder articular, para poder que ellos nos acompañen, nosotros acompañarlos, ellos poder sumarse a nuestro proyecto, nosotros poder sumar desde nuestro humilde lugar, desde nuestra sabiduría, desde nuestro programa, desde nuestro entender, con un equipo interdisciplinario, que estamos hablando del equipo interdisciplinario más grande que hoy en la Argentina, con 30 profesionales a cargo. Gracias por ver el video.